Bueno, hace de tres meses hacia acá hemos venido trabajando con Vidro Bienestar, hemos sentido que el apoyo de Vidro Bienestar hacia nosotros y hacia nuestros clientes, hemos mejorado en la calidad de nuestro trabajo, hemos sentido que nuestros clientes ahora se sienten mejor satisfechos por la calidad del material que estamos trayendo en este momento. Bueno, en este momento nos sentimos muy satisfechos con el programa Padrinos donde hemos venido desarrollando una serie de actividades con nuestros clientes para seguir mejorando en darle al cliente final una mejor calidad en su estilo de vida, en vivienda, trabajando de la mano con nuestras personas que son las encargadas de darle conocer al consumidor los beneficios que le ocasionan instalar Vidro Bienestar en sus viviendas. Con la marca Bienestar hemos encontrado que le vamos a dar un mejor futuro a nuestro último consumidor. Gracias Vidro Bienestar por llegar a Vidro Charlosas.